El departamento es una de las potencias a nivel nacional en estas plataformas digitales. Entonces, estos centros que se van a desarrollar dentro de nuestra comunidad potencian las habilidades y la destreza de nuestros niños, jóvenes y adultos en materia de las tecnologías. Dentro de esta programación que tiene el Ministerio de las Telecomunicaciones, nos da la gran oportunidad a nosotros, las Juntas de Acción Comunal, de participar como contratistas de los servicios de Internet. Entonces, es una gran oportunidad que nos da a la comunidad para, primero que todo, prepararnos y, segundo, hacer nuestro aporte desde la producción de talento humano para potencializar, bueno, estos programas que tiene el Gobierno Nacional a través del departamento y a través de nuestros municipios. El municipio de Cartago, que cuenta con aproximadamente 306 barrios, se prepara para integrar estos avances tecnológicos con el apoyo activo de las administraciones locales, departamentales y nacionales. La colaboración entre estos sectores promete fortalecer la relación y facilitar la difusión de información crucial para la población juvenil y comunitaria. Nosotros somos organismos que estamos encargados y nuestra función primordial es la de ser enlace de la comunidad con las administraciones locales, departamentales y nacionales. Entonces, por eso estamos aquí de primera mano atendiendo este llamado y compartir la información que hemos recibido con nuestras comunidades. Este proyecto no solo augura un avance en la infraestructura digital de Cartago, sino también una mejora significativa en las oportunidades educativas y económicas para sus habitantes. Para más detalles sobre la implementación de estos centros y su impacto en la comunidad, se pueden contactar con las Ojuntas Cartago Valle. Gracias por ver el video.